qué tal amigos de trail running review hoy os queríamos presentar un producto distinto al que normalmente hacemos son unas sandalias en este caso las ofos tenemos por un lado las oa y por otro lado las original 45 euros para las original en versión negro 55 euros en la versión sport de las oa que aquí tenéis una marca que justifica que su of us technology su media suela y aquí podéis ver lo blandita que es y lo agradable que es en los pies luego también os lo explicaré tiene un 37% más de absorción que otros materiales del mercado así que nada vamos a probarla saber qué tal funcionan como realizado la prueba de estas of os pues mira cuatro probadores cuatro semanas alternando las semanas hemos hecho simétricamente mismos entrenamientos mismas intensidades mismo volumen de carga con estas zapatillas alternando una semana con las ojos en los pies después de los entrenamientos bueno durante todo el día con estas ojos en los pies y la otra semana usando chancletas más convencionales más minimalistas si queréis decir con menos amortiguación al fin y al cabo los resultados que hemos sacado es no podemos demostrar que nos ayude a la recuperación muscular directamente pero sí que os podemos asegurar que después de un entrenamiento intenso durante un entrenamiento después de un entrenamiento largo en montaña etcétera etcétera la verdad es que da mucho gusto ponerse las además unas chancletas muy muy amortiguadas que yo creo que quizá no es la recuperación muscular pero sí que nos ayudará a tener al absorber mucho impacto nos dará esa sensación más agradable de aliviar las piernas y la musculatura después de nuestros entrenamientos los cinco puntos que más hemos disfrutado de estas ojos sin ninguna duda el número uno es la amortiguación y es que hay amortiguación a raudales en estas ojos en todos sus modelos se utilizan la misma tecnología fijaros cómo es una amortiguación un compuesto muy blando en media suela no sé si se puede apreciar cómo penetra el dedo sin con facilidad incluso en la zona superior también la verdad es que es muy muy blando todo esto nos da un poco las sensaciones esos colchones viscolásticos que te lo pones en los pies y disfrutas de andar con él y es que no estamos buscando según la marca también justifica no buscan como la mayoría de zapatillas la amortiguación y reactividad sino lo que buscan es absorber el impacto en todo momento y de esa manera en dar lo más cómodo posible os puedo garantizar que después de una ultra de muchos kilómetros sobre los últimos kilómetros creo que lo único que podríamos pensar es en ponernos nuestras ojos en los pies no sabemos si no podemos demostrar si recupera muscularmente pero sí que os puedo asegurar que el pie y sobre todo la musculatura anda más amable más cómodo más amortiguado en estas ojos número 2 la comodidad y es que el conjunto de la chancleta ha estado diseñado para aportar comodidad también los materiales superiores son bastante amagradables bastante blandos en todos los sentidos y también digamos toda la dinámica de la zapatilla ayuda a andar correctamente no es una de esas chancletas planas que cuesta de incluso de mover en este sentido fijaros cómo tiene este esta dinámica agradable yo creo para andar sin ninguna duda después de los entrenamientos tercer punto y os voy a enseñar en este caso las original de acuerdo es la versatilidad y como podéis ver aquí las hemos usado incluso en caminos yendo por la montaña etcétera el típico paseo de verano en medio del prado pues que te permiten estas ojos también hacer eso es decir no sólo andar después de correr por ciudad sino también por caminos además de esto os debo reconocer que debajo de la al tener una media suela tan potente y tanta amortiguación incluso si pisamos piedras la verdad es que la la chancleta lo absorbe muy muy bien sí que deberemos vigilar obviamente no están pensadas para ello pero si vais por una zona más de río etcétera evitar un poco los canteos los las pisadas laterales ya que el pie se puede desestabilizar con estas ojos también punto número 4 las agujetas con estas ojos sienten mucho mejor es decir se reduce la sensación de agujetas yo creo que hasta la mitad según los probadores de acuerdo hemos tenido la oportunidad de tener agujetas y yo creo que nunca mejor dicho para probar estas ojos y se agradece llevarlas ya que el impacto es mucho más agradable y no es tan seco como puede ser con otro tipo de chancletas que las agujetas se resienten aún más y por último número 5 llevan un tratamiento antibacteriano que la verdad es que funciona bien incluso algunos probadores tiene olores fuertes como muchos de vosotros y debemos decir que después de un mes de pruebas cuatro semanas no han cogido un olor exagerado es decir que en cuanto a tratamiento antibacteriano también ok posibles mejoras que hemos visto para estas ojos creemos primero que los materiales superiores sobre todo la zona del upper tanto en las original como en las oa son algo rígidos en general sobre todo los primeros días pueden llegar a molestar cuesta un poco de romper de adaptarse a estos materiales incluso en algunos nos han creado molestias los primeros días seguramente se podrían hacer materiales más amables y segundo punto algo más transpirables y es que en este sentido fijaros como sólo tiene este corte en el medio donde tampoco deja transpirar mucho el pie y si hace calor la verdad es que se satura el sudor en esta zona interior y por número 3 punto número 3 como posible mejora la suela no gestiona muy bien el sudor si vamos a si estamos andando durante un rato y sudamos en sitios de mucha humedad la suela digamos en la zona donde se apoya en la planta del pie normalmente se suele mojar y resbalamos en su interior aún así deciros que ya unos canales que al principio no notaremos tanto si vamos desgastando estos canales creemos que sí que se va notando algo más en definitiva sandalias ojos han llegado a españa y han llegado para quedarse y hace años que las vemos eeuu y yo creo que es una opción muy a tener en cuenta sobre todo en el trail running a esa gente que sobre todo haga larga distancia después de estar muchas horas metidos el pie dentro de una zapatilla se agradece y mucho usar estas ojos abiertas con mucha amortiguación incluso los días después de una ultra donde tenemos la mayoría muchos dolores os puedo garantizar que os ayudarán a andar que muchos de nosotros no podemos después de una ultra nosotros como siempre os animamos a ver la review en la página web entrar en el punto com y si queréis estar atento a todas las novedades del trade como siempre suscribiros a nuestro canal hasta la próxima